Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3 Bien, vamos a seguir con la carta de Judas. Estamos en la quinta clase. Y bueno, la verdad es que en estas cinco clases hemos hablado de algunas cosas importantes, pero seguimos en este primer punto de la salutación. Hemos expuesto el versículo número uno, y si Dios permite, vamos a tratar de exponer hoy el versículo número dos. Entonces, no sin antes hacer un breve recordatorio, que esto siempre es bueno a la hora de seguir con los estudios. Estamos llevando a cabo de manera expositiva. Entonces, nosotros nos encontramos con 25 versículos donde lo estamos dividiendo en cinco puntos. Esto es bueno, esto es necesario. Es un bosquejo analítico donde separamos, en una estructura, punto por punto, sin perder su contexto, para que nosotros podamos estudiar de manera individual, no separado de su contexto, cada punto que nos está hablando el autor, aquí de las Escrituras, en este caso Judas, por supuesto, a través de la inspiración del Espíritu Santo. Pero esto es algo muy bueno, esto es necesario. Y nosotros lo hemos dividido en cinco puntos, y es importante entender que estamos en el primer punto. El primer punto nos está hablando de la salutación, que son los versículos número uno y versículo número dos. A modo de repaso, simplemente, estuvimos hablando un poco de estos cinco puntos, y creo que es importante, y pudiéramos recordar cada uno de ellos, y la salutación, que son estos dos versículos, es la primera división de estos veinticinco versículos de la Carta de Judas. El segundo punto, tenemos los versículos tres y cuatro, y dijimos que íbamos a estar tratando con el propósito y el peligro de los apóstatas, que generalmente es de lo que estaba tratando aquí Judas, con los falsos maestros. Los versículos del cinco al dieciséis, es el tercer punto, y Judas está hablando de los falsos maestros, pero también nos está hablando del resultado, de sus consecuencias. De su trabajo dentro de la iglesia, cómo operaban, tratando de engañar a la iglesia de Cristo. El cuarto punto, que serían los versículos del diecisiete, al versículo número veintitrés, nos está enseñando una exhortación a cada cristiano, para saber cómo presentar apología, o para saber cómo defendernos frente a tales apóstatas. Y por último, los versículos veinticuatro y veinticinco, que sería este cinco punto, o quinto punto, donde nos está hablando de la doxología final. Dijimos que la palabra doxología, es una palabra derivada y compuesta del griego, donde doxa viene de lo que es gloria en griego, y logía viene de lo que es un tratado, un discurso. Ahora bien, la palabra doxología, es la mejor definición que pudiéramos tener, o el sinónimo en el español, es alabanza al dios trino, exaltación al dios trino, adoración al dios trino, a su gloria, a su testimonio. Y eso lo veremos en los versículos veinticuatro y veinticinco. Entonces, de los cinco puntos que estamos exponiendo en nuestro bosquejo analítico, como bien venimos desarrollando, de estos veinticinco versículos, seguimos con la carta de Judá, y vamos a ver este primer punto, si podemos concluir. ¿Cómo nos lo está enseñando? Aquí, en este caso, no podemos decir el apóstol Judas, sino el discípulo de Cristo, Judas, el medio hermano de Jesús, como dijimos. A mí me gustaría, y creo que es importante, que podamos leer estos dos primeros versículos que vamos a tratar, pero como venimos tiempos sin estar hablando de esta carta, me gustaría, todo el que pudiera, que pudiera levantarse, ponernos de pie, y poder leer estos veinticinco versículos de manera sencilla, práctica, y a modo recordatorio, lo que nos está enseñando la bendita y santa palabra de Dios. Y dice así, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios, Padre, y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor, les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvencinas a semejanza de aquello, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extranjera, o extraña, perdón, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres soñando contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el señor te reprenda. Pero esos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por un instinto. Por esas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Corea. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes cuando banqueteaban con ustedes sin temor apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las nieblas ha sido preservada o reservada para siempre. De estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán diciendo el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra Él. Estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego y de otros tengan misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardar a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Sin lugar a duda nosotros estamos frente a una carta bastante corta como es la carta de Judas pero muy intensa. Es una carta llena de doctrinas, es una carta donde trae advertencias, es una carta donde nos está exhortando aconsejando a nosotros los cristianos a no seguir en aquellos quienes erraron, quienes no fueron verdaderos, quienes engañaron, nos está enseñando a discernir los espíritus, algo que también enseñó el mismo apóstol Juan en su primera carta, algo que debemos de hacer los cristianos como algo que hemos recibido en cuanto a uno de los dones del espíritu santo, el discernimiento de espíritu, en este caso para saber si es un verdadero maestro o es un falso maestro. Venimos viendo algo muy semejante en las cartas de Juan y Judas sigue haciendo hincapié en algo que el mismo apóstol Pedro prácticamente en paralelo también estuvo tratando en su segunda carta. La segunda carta de Pedro y la carta de Judas prácticamente tienen muchas cosas en común. Hay quienes dicen que Judas tomó el consejo de Pedro y hay quienes dicen que fue Pedro quien tomó el consejo de Judas. Yo personalmente para no fallar como no se sabe lo que sí sabemos que el Espíritu Santo guió tanto a Pedro como a Judas. Es curioso que esta es una carta que muchos no conocen o cristianos ni la han leído cuando es algo tan rico lo bajo tres pasos importantes que siempre decimos el primero de ello es la observación y nosotros estamos tratando y vamos a tratar y vamos a observar lo que nos está enseñando este pasaje porque es este primer punto el segundo punto sería alguien sabe la interpretación la interpretación como interpretamos esa es la palabra hermenéutica como vamos a aclarar como vamos a sacar lo que nos está enseñando bíblicamente el pasaje y por último el tercer punto del método inductivo tiene que ver con lo que es la aplicación observación que dice el texto interpretación como lo dice y lo que tiene que ver con la aplicación para qué lo dice tiene que ver con nuestro recibir la palabra o recibir la enseñanza es la mejor manera que se estudia la biblia y más cuando lo hacemos de manera expositiva ahora bien en cuanto a la observación si hay algo que debe de preocuparnos o algo como tarea que debiéramos de hacer todo dijimos al principio no solamente leer la carta de judas a modo de tener esa observación de este primer punto sino de haber estado leyendo la segunda carta de pedro recordamos esto precisamente por esa semejanza en paralelo que ambos o ambas cartas tienen entonces sin lugar a duda es una preocupación que no solamente tenía pedro sino que judas también y vemos que no es algo solamente de sus días del primer siglo de la era cristiana sino que también es algo para con nuestros días y nosotros debemos de saber como punto culminante que es lo que dios quiere enseñarnos con todo lo que estamos estudiando para llevarlo a la práctica para que de manera aplicativa esto tenga eficacia nosotros y el obrar del espíritu santo sea algo más productivo en ti y en mí donde será siempre cuando dicha semejanza de cristo sea más formada en nosotros a modo de carácter como dice romanos 8 29 bueno se trata de ser más como cristo y esto es muy bueno esto es algo rico es una carta intensa creo que si la estás leyendo solamente a modo de lectura como hemos hecho encontramos palabra fuerte intensa con definiciones concisa condenatorias en cuanto a juicios por la palabra de estos falsos maestros advertencia a nosotros como cristianos pero como digo es una carta una carta con mucha con mucha riqueza antes de seguir con el segundo versículo en cuanto al primer punto de lo que es la salutación me gustaría hacer simplemente a modo panorámico breve en un cuadro de observación que he estado leyendo y releyendo esta carta algunos de los puntos que nos ayudarán a la hora de estudiar estos 25 versículos y seguro que encontraremos otros muchos más puntos pero cuanto menos creo que es bueno que tengamos en cuenta este cuadro panorámico histórico este es otro punto que también debemos de añadir en nuestro estudio cuál es el cuadro histórico que nos encontramos aquí a modo de interpretación solamente hay una sola ¿verdad? nosotros debemos de descubrir qué es lo que Dios enseña porque no hay dos interpretaciones cuando llegamos a una exégesis o una totalidad de lo que nos ha enseñado la hermenéutica o la interpretación del pasaje nosotros sabemos que solamente hay una sola interpretación por eso es algo que debemos de estudiar de manera profunda ahora aplicaciones hay muchas pero aplicar la interpretación depende de cómo observamos e interpretamos las escrituras eso es importante lo que estamos diciendo si no observamos bien el panorama de estos 25 versículos no vamos a tener una buena interpretación y como resultado el punto número 3 que sería la aplicación es una aplicación incorrecta ¿me explico? no sería eficiente entonces por eso estos estudios hablamos de este tipo de palabras que a veces son un poco desconocidas en los mensajes de los domingos o en otros mensajes de la mañana pero sí que es necesario para que lo entendamos en estos estudios estudiando la Biblia libro por libro capítulo capítulo versículo a versículo pero en cuanto a este a este cuadro histórico panorámico debemos de saber que en primer lugar la similitud de Judas con la segunda carta de Pedro es algo relevante y conviene de verdad leerlo tú vas a ver como prácticamente está hablando de lo mismo sobre todo el capítulo número 2 de segunda de Pedro pero como decimos el Espíritu Santo guió tanto a Pedro como a Judas y ambos están escribiendo en contra de los falsos maestros quienes tergiversaban la palabra de Dios la distorsionaban medraban con ella la usaban de manera incorrecta por eso es que Judas y Pedro están hablando ambos de los falsos maestros donde están llenos de una corrupción moral y doctrinal si tú y yo leemos y releemos creo que es lo que debemos de hacer inclusive antes de cada estudio nosotros nos encontramos con estos falsos maestros de dos características entre otras que también pudiéramos sumar encontramos esta corrupción doctrinal y moral en cada uno de tales maestros y Pedro y Judas los denuncian ambos están hablando de la condenación de los ángeles que no guardaron su lugar original y fueron condenados a prisiones de oscuridad de esto trataremos pero esto es algo que también debemos saber en cuanto al panorama histórico de estos 25 versículos esta vista rápida otra de las cosas que también vemos y es curioso y es una pregunta buena que pudiéramos hacernos a cada quien de nosotros si Dios no pasó por alto este punto de aún los mismos ángeles que eran condenados por no guardar su origen lugar original como fueron creados que es lo que pudiera ocurrir a nuestros días en el contexto con tales falsos maestros si Dios está tratando de manera enjuiciosa a estos ángeles de tal manera donde están en prisiones oscuras que es lo que no haría con estos falsos maestros en cuanto a lo que nos está enseñando aquí la carta de Judas y entonces vemos que ambos están de acuerdo y enseña que estos falsos maestros rechazaban en común la autoridad y al mismo tiempo eran capaces en su irreverencia de blasfemar con todo lo que era lo celestial se rebelaban contra la autoridad y al mismo tiempo tenían la irreverencia verdad de blasfemar con todo lo que tenía que ver con un origen celestial hablaban de lo que no entendían y dice Judas que eran como animales irracionales es otro punto muy curioso del cual también estudiaremos que viven en sus placeres y banquetean esto me llama mucho la atención estudiando esta carta cuando paré en este versículo es curioso este versículo es el versículo número 12 podemos leerlo dice que estos son escollos escollo es peligro verdad algo parecido en sinónimo estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes cuando banquetean con ustedes no sé si notas aquí a los falsos maestros junto a los cristianos ese banqueteo tenía que ver con una comunión con un estar juntos entonces es una carta que nos advierte trae advertencias y este es un texto muy importante por eso dice que viven en sus placeres y banquetean entre los hijos de Dios no entre ellos no no sino que se mezclaron con los hijos de Dios y los mismos hijos de Dios los mismos cristianos los destinatarios que estudiamos en el versículo número uno en el conjunto de lo que es la salutación a tales cristianos a tales lectores del cual va dirigida esta carta se mezclaron con ellos y banqueteaban comían tenían comunión Pedro los llama en este caso nubes sin agua Judas manantiales sin agua son estas metáforas que está siendo usada para definir a los falsos maestros ambos tanto Pedro como Judas advierte que vendrían burladores del Señor Jesucristo que se burlarían de la segunda venida de Cristo donde no solamente Judas sino donde hace énfasis el mismo apóstol Pedro también ellos eran burladores de todas las cosas que tenían que ver con Dios por eso digo una carta corta pero intensa desafiante con muchas advertencias y una de las cosas que uno puede ver en esta carta a modo panorámico como estamos viendo es la urgencia que nos está enseñando el Espíritu Santo tocante a tener diligencia con prontitud de ir a concluir lo que Dios quiere para con nosotros por medio de estas palabras y que sea algo eficaz en ti y en mí tomemos el consejo de ello ahora es algo que llama la atención por eso digo en cuanto al método primario de la observación tú observa el pasaje después de leer y releer y hay varios triples que Judas está aquí usando en cuanto a modo de definiciones cualidades y es curioso pero son varios no es solamente uno como vimos en cuanto a los destinatarios Judas usando aquí varios triples en esta carta dice los llamados amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo ahí tienes un triple en el versículo número uno pero en el versículo número dos donde trataremos de estudiar si Dios permite en esta noche también nos encontramos este saludo misericordia paz y amor sean multiplicados encontramos también tres ejemplos de juicio primero encontramos el juicio de Israel en el desierto esto nos está enseñando en el contexto de su propia carta nos encontramos también con el juicio de los ángeles condenados y nos encontramos con la condenación de Sodoma y Gomorra tres juicios otro triple que nos está enseñando aquí Judas tres personas como ejemplo de castigo y aquí nos está enseñando tres personajes del antiguo testamento uno de ellos el primero fue quien Caín Coré y Balán otro triple en cuanto a personas que fueron castigadas bajo el juicio de Dios a los falsos maestros tanto Pedro como Judas los describe como impíos convertidores de la gracia de Dios en la cibia y negadores del Señor encontramos otro triple los falsos maestros eran culpables de contaminaban dice la carne despreciaban las autoridades y blasfemaban contra los seres angelicales otro triple también Judas usa dos triples para hacer seis metáforas aunque hay algunas más pero prefiero dejarlos aquí en este punto leyendo y releyendo pudo ver que hay algunas más pero para describir a estos falsos maestros son dos triples juntos usando seis metáforas donde Judas expone de esta manera tan explícita para que nosotros tomemos conciencia en cuanto a las características de estos falsos maestros tú puedes ver en el versículo número 12 son llamados como escollos ocultos en el versículo número 12 también dice apacentadores de sí mismos en el mismo versículo dice nubes sin agua árboles sin frutos versículo 13 hay otros dos olas furiosas estrellas errantes dos triples con seis metáforas para exponer estas características de los falsos maestros yo no sé si somos conscientes de la intensidad de esta carta para con nosotros a nuestros días no sé hasta qué punto tú crees que esto tiene que ver contigo y conmigo a nuestros días y lo que vamos a tratar de exponer de manera bíblica con el fin de que podamos apreciar y conceptuar que sí que es para con nuestros días pero debemos de hacerlo de manera correcta o aplicarlo de manera bíblica entonces todo lo que nos está enseñando es algo muy importante en cuanto a lo que venimos observando cuando habla del dios de dios habla del dios trino es padre dios hijo y el espíritu santo otro triple son curiosidades que al leer la carta no se puede dar cuenta pero al final cuando nos ha hablado y exhortado a contender por la fe que nos enseña el versículo número 3 a los cristianos nos está diciendo que consideremos a tres tipos y esto me llama mucho la atención al final casi de la carta tres tipos de ovejas que nunca lo había visto en esta manera pero juda nos está enseñando que hay tres tipos de ovejas y tú puedes ver en el versículo número 22 donde nos enseña a tener misericordia de los que dudan o sea hay ovejas creyentes cristianos donde dios nos llama que tengamos misericordia sobre aquellos cristianos que están en dudas en el versículo número 23 nos habla a los que están guardándose o quemándose en este caso y apostatando esa es otra característica de otro creyente o oveja en este caso en el versículo número 23 y los que ya están contaminados en el versículo número 23 en la segunda parte también nos está enseñando porque en el conjunto en su contexto habla de los creyentes tres diferentes clases de ovejas o etapas o vivencias aquí al final también vemos que nos enseña tres tipos de ejercicios espirituales para con nuestras vidas o tres aplicaciones que podemos ver de manera correcta en el versículo número 20 dice edificaos entonces esto para nosotros nos habla de edificación de los cristianos como tú y yo debemos de ser edificados entre nosotros por medio de la autoridad de la palabra de Dios bueno este es un ejercicio a modo aplicativo que ya nos está enseñando que debemos de hacer cada quien de nosotros a modo conclusivo de esta carta y eso lo encontramos en el versículo número 20 pero en el versículo número 20 también nos enseña a orar en el espíritu curioso pero es otra aplicación otra demanda entonces a ser edificados a orar en el espíritu en el versículo número 21 dice conservaos en el amor de Dios otra aplicación otra demanda para con nosotros y otro triple que encontramos de modo que teniendo esto en mente a modo de observación como estamos diciendo sigamos hacia adelante interpretando lo que nos está enseñando el versículo número 2 en el primer punto en cuanto al saludo lo que hemos visto es algo que a modo digamos muy por encima debe de ayudarnos ver el contexto histórico este cuadro histórico para que sepamos que es lo que Judas está tratando con respecto a los falsos maestro y como consecuencia de la lucha ardiente por la fe de los creyentes donde estaban en la iglesia pero entonces el versículo número 1 que ya expusimos pero ahora el versículo número 12 Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo ya dijimos que este Judas no es Judas el apóstol sino que Judas el hermano de Jacobo que eran dos medio hermanos de Jesús dijimos que la reina valera del 60 tiene un error de traducción en el capítulo número 6 del evangelio de Lucas y es por eso que algunos creen o concluyen que son los apóstoles o en este caso Judas el apóstol pero es la traducción lo que está cambiando hemos estado hablando en estos días en cuanto dicho ya esto también para aprovechar necesitamos es bueno que tengamos diferentes traducciones de la Biblia es bueno pero la mejor versión que podemos usar es una Biblia literada gramática histórica la Biblia la Biblia se divide en dos grupos las dinámicas y las literales una Biblia literal es la Biblia textual o la Reina Valera del 60 o la Biblia de las Américas la nueva Biblia de las Américas son literales pero también nos encontramos con versiones dinámicas y cuáles son las versiones dinámicas bueno la nueva versión internacional la nueva traducción viviente la palabra de Dios para todo todo este lenguaje sencillo que usa un método deductivo no inductivo donde lo que hace el que está deduciendo por eso es deductivo concluye el pasaje y te lo da ya todo hecho bueno eso es una Biblia de versión dinámica la Biblia literal demanda que tú y yo estudiemos porque es un método inductivo y necesitamos los libros o los materiales para estudiar y yo prefiero personalmente con todo con todo el corazón lo digo una Biblia siempre literal entre tanto sea más literal mejor a los originales ¿por qué? porque esto me ayuda a estudiar y ver lo que la Iglesia enseña lo que nos está enseñando el Espíritu Santo ojo no estoy diciendo que las Biblias dinámicas sean malas es bueno tenerlas una Biblia dinámica es otro hizo el trabajo por ti por eso es un método deductivo de deducir y por eso la encontramos tan clara ¿verdad? vamos a la nueva traducción viviente ¡wow! claro está todo claro recuerda que ya hicieron el trabajo por ti te está dando el trabajo ya hecho creo que debemos de ser estudiantes siempre de la Biblia ¿verdad? de estudiar lo que Dios quiere para con nosotros entonces es bueno tener una versión dinámica muy bueno entre tanto tengamos más versiones mejor pero versión literal en este caso yo estoy usando las Américas es una versión literal muy buena y es algo que nos debe ayudar a la hora de estudiar lo que tenemos que estudiar entonces esto simplemente en cuanto a lo que hemos visto por lo de las traducciones pero nosotros estamos aquí interpretando vamos a tratar de interpretar este versículo número 2 dice misericordia paz y amor les sean multiplicado dijimos esto en cuanto a las traducciones por lo de Jacobo y Judas aun cuando es una versión literal es bueno tener varias versiones todas las que podamos si hoy hay facilidad con los mismos teléfonos y está al alcance de un método donde de manera electrónica se puede obtener muchas de ellas sin tenerlas literalmente o hasta dinero para ello pero lo que vimos que entonces el medio hermano de Jesucristo y hermano de Jacobo quien era Judas habló en la salutación a los llamados amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo pero ahora nos dice este otro triple misericordia paz y amor dice que le sean multiplicados bueno nos encontramos con un punto donde nosotros vemos que lo que tiene que ver con misericordia y paz solamente con esto era un saludo muy común entre los judíos hasta aquí misericordia y paz sin embargo cuando nosotros leemos aquí en el versículo dice misericordia paz y amor use la versión que use solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento es curioso y he hecho ese trabajo ya por ti o sea de manera dinámica te lo digo solamente aquí entonces algo nos está enseñando como siempre cuando observamos el pasaje cuando leemos y releemos y desafiamos y buscamos y encontramos que solamente aquí en el Nuevo Testamento se usa estas tres características solamente en el libro la carta de Judas en el versículo número dos misericordia paz y amor entonces que es lo que nos está enseñando bueno lo primero que hemos visto en cuanto a este saludo común entre los judíos es algo que la propia Biblia nos enseña la primera carta de Timoteo podemos leer en el capítulo número uno versículo número dos a Timoteo verdadero hijo de la fe gracia misericordia y paz entonces un saludo común entre los judíos no son las tres características que nos está enseñando aquí en este caso en la carta de Judas recordemos que aquí está diciéndonos misericordia paz y amor pero este era un saludo muy común simplemente pasamos las páginas y vamos a la segunda carta de Timoteo en el capítulo número uno en el versículo número dos dice a Timoteo amado hijo gracia misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor tres características pero no son las mismas tampoco era un saludo muy común entre los judíos solamente la connotación el cambio de la palabra amor es lo que cambia solamente la usa Judas podemos ver otros muchos pasajes la segunda carta de Juan en el versículo número tres también nos encontramos con este mismo texto no el de Judas sino el que estamos leyendo de Timoteo entonces la diferenciación está en cuanto a lo que Judas añade y es en este caso que es lo que añade el amor el amor es lo que está añadiendo aquí Judas es el único lugar del todo Nuevo Testamento donde encontramos estas tres características y esto se añado podemos ver lo que se tuvo como algo añadido para convertirlo en un saludo distintivo entre los cristianos es un recordatorio para los lectores de esta carta donde Judas quiere añadir y no por su voluntad sino bajo la dirección del Espíritu Santo el amor de Dios para con ellos el amor de Dios frente a las falsedades a los engaños a las impiedades en esta salutación es muy importante lo que nosotros estamos observando como primer punto en cuanto a lo que Judas ha añadido amor el amor el amor de Dios es más fuerte que la misma muerte el amor de Dios es poderoso el amor de Dios es consolador cuando tú y yo hemos sido quebrantado y como cristianos seguramente hemos sido varias veces quebrantado y debemos de seguir buscando el quebrantamiento delante de Dios ha sido bajo el peso del amor de Dios es cuando Dios nos ha mostrado de manera donde no merecemos su amor y nos ha quebrantado nos ha roto en Romanos capítulo 5 en el versículo número 5 el mismo apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en Roma dice que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio de la persona del Espíritu Santo hablando de que la esperanza no avergüenza un amor derramado si tu vida y mi vida hasta hoy en día en Cristo es que ha habido un principio de transformación basado en el amor de quien de Cristo pero vinculado en sintonía con el amor del Padre nota lo que dice Juan capítulo 3 versículo número 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna y paz es el amor lo que quebranta pero Judas está usando aquí como algo añadido en esta salutación entre los cristianos que es lo que marca la diferencia lo que tiene que ver que en este caso con misericordia y paz es algo normal como hemos visto en otras cartas en cuanto a los saludos pero solamente este suplemento del amor lo encontramos aquí en medio de engaños y falsedades Judas está escribiendo a cristianos en medio de una gran batalla espiritual hay una guerra aquí nosotros encontramos una guerra espiritual con personas armadas de manera falsamente pero con armas espirituales de engaños limpiedades entonces encontramos una batalla donde en el versículo número 3 debemos de recordar que nos está hablando lo que realmente marca la diferencia y es la fe que una vez fue dada a los santos para siempre tenemos que luchar dice Judas ardientemente viene una palabra con un celo con fuego con deseo con intensidad y así somos los cristianos hasta el final porque el amor de Cristo nos ha transformado porque el amor de Cristo cambia por completo tu vida y mi vida es algo sumamente poderoso así que este este distintivo del amor era para marcar la diferencia ya no entre judíos sino entre los cristianos pero Judas se está usándolo aquí de manera única encontramos esto en el Nuevo Testamento cuanto menos tienes una tarea para buscarlo yo no he encontrado en otro sitio es el único sitio entonces es un buen recordatorio para los lectores de esta carta de la carta de juda donde se está añadiendo aquí lo que tiene que ver con el amor y Judas quiere que sus lectores no olviden esta gran verdad el amor de Cristo en este caso por ellos me gustaría que le lleguemos la carta de Efesios capítulo número 3 17 19 aunque luego trataremos un poco más si no da tiempo de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones también ruego que arraigados y cimentados en en amor cuando Pablo está orando aquí por los Efesios una firmeza una consolidación pero basada en el amor Apocalipsis capítulo 1 versículo número 5 es un versículo que también debemos cuanto menos recordarlo y dice en el versículo número 5 y de parte de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama esto es lo que Judas tiene en mente para que ellos pudieran combatir ardientemente por la fe el amor de Cristo o sea es una guerra donde Judas no quiere que olvide lo que tiene que ver el amor de Cristo en sus vidas eso es un recordatorio a una batalla con legitimidad en cuanto a las armas a pelear la buena batalla de la fe de manera correcta de manera bíblica no usando otros medios o estrategias para la batalla que no proviniese de la misma palabra de Dios a la misma vez que nos invita y nos exhorta a pelear y a luchar ardientemente por la fe también nos recuerda que el amor de Cristo está en nosotros aun con los impíos aun con los falsos maestros somos llamados a amar a nuestros enemigos el sermón del monte es algo que podemos ver de manera bien sólida el amor es aquí algo muy importante la carta de Judas y precisamente porque es en el único lugar donde aparece es curioso me llamó la atención y por eso que estudió un poco en base a ello viendo y asegurándome de que no viniese en otro lugar y preguntándome por qué bueno esto lo encontramos en la observación si tú y yo no observamos simplemente leemos tú no vas a ver ese detalle ni yo tampoco entonces es importante observar el pasaje es ahí donde deducimos cosas y vemos cosas donde no lo vemos simplemente a modo de lectura por eso es tan importante observar lo que estamos estudiando pero dice algo muy importante sean multiplicados misericordia paz y amor les sean multiplicados y esta es una forma de un verbo en griego pletbuno que significa ser aumentado es una palabra donde hasta hasta el borde hasta lo máximo o sea que tanto la misericordia de Dios tanto la paz de Dios y el amor de Dios el amor de Cristo Judas está aquí diciendo que sea hasta lo máximo en sus vidas te imaginas el ánimo que encontramos en el versículo número 2 en esta salutación sean multiplicados que sean hasta el borde tengan el tanque lleno es lo que está diciendo aquí ser aumentado lo que significa el castellano hay una de las versiones la nueva versión internacional me gusta como lo dice que es una versión dinámica y dice lo siguiente que reciban misericordia paz y amor en abundancia la nueva traducción viviente también es otra versión dinámica dice lo siguiente que Dios les dé cada vez más misericordia paz y amor que Dios aumente estas características en nuestras vidas que nosotros podamos ser conscientes de lo que Dios está haciendo por medio de lo que es la misericordia la paz y el amor en medio de una gran batalla espiritual contra los falsos maestros así que esta connotación en el griego implica hasta la medida más plena más llena entonces vemos que la oración de Judas podemos ver que sus lectores a pesar de las dificultades pudieran disfrutar de esta gran bendición del Señor de manera continua que en medio de estas dificultades que en medio de tus dificultades de las mías nosotros podamos ser conscientes y tener este recordatorio como nos enseña Judas que el amor de Cristo dirige y gobierna tu vida y mi vida nos hace soportar las aflicciones es algo curioso pero es es un pilar pasemos por donde pasemos y tú y yo somos conscientes del amor de Dios en nuestras vidas honestamente o de la misericordia y la paz que se han aumentado en nuestras vidas sin temor ninguno porque es algo verdadero es algo poderoso mira como dice la primera carta de Pedro en el capítulo número uno versículo número dos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes esta es la misma palabra que se está usando aquí en el griego sea lo máximo lo lleno lo abundante que sobrepase a lo normal tuve la segunda carta de Pedro igualmente en el capítulo número uno versículo número dos y encuentra la misma palabra en el griego en otros textos pero basándonos solamente en Pedro la segunda carta de Pedro si la leemos en el capítulo número uno versículo número dos nos está enseñando literalmente dice gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor la misma palabra que está usando aquí Judas entonces lo primero que vemos es un gran suministro en esta bendición de lo que tiene que ver con algo generoso que está incluyendo aquí Judas en cuanto a la misericordia misericordia paz y amor o sean multiplicado y de manera breve vamos a ver estas tres características bajo la dirección de los pasajes bíblicos hay un pasaje que leí que me llamó la atención leí esta tarde en Isaías 63 por usar uno de los pasajes del Antiguo Testamento el libro de los Salmos está lleno del 7 al 14 pero yo no quiero es mucho igual la lectura pero te lo pudieras leer después porque en sí lo que tenemos frente a este pasaje a modo de título es aquí en la Nueva Biblia de las Américas dice recuento de las misericordias del Señor un recuento de las misericordias en plural del Señor y nos habla de un pasaje histórico del pueblo de Israel en base a las misericordias multiplicadas aumentadas repetitivas en diferentes etapas de la vida del pueblo de Israel solamente el versículo número 7 y el versículo número 9 dice que las misericordias del Señor recordaré las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor por su gran bondad hacia la casa de Israel que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de que de sus misericordias esta es una palabra esta es una palabra en el hebreo muy similar a multiplicar la multitud o las multitudes de misericordia conforme a la multitud de sus misericordia las de Dios versículo versículo número 9 en todas sus angustias él estuvo afligido y el ángel de su presencia los salvó en su amor y en su compasión los redimió los levantó y los sostuvo todos los días de antaño aquí usa la palabra compasión en otra versión misericordia en los días de antaño los días antiguos pero si vamos al nuevo testamento y se nos va el tiempo voy a quitar algunos versículos pero creo que un buen versículo que vemos en cuanto a la riqueza de esta misericordia de Dios sin lugar a dudas cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo número 2 en el versículo número 4 después de Gálatas y antes de Filipense Éfeso capítulo número 2 versículo número 4 dicho sea esto de paso aprender los libros de la Biblia es algo bueno los 66 libros de la Biblia los 39 del antiguo testamento y los 27 si hace un ejercicio continuo poco a poco todos los días es algo que lo aprenderá rápidamente tendrá facilidad a la hora de buscar los libros y es algo bueno pero si en Efesios capítulo 2 versículo número 4 dice pero Dios que es rico en qué en misericordia Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó sin lugar a alguna el distintivo aquí en cuanto a la persona de Dios es la riqueza en cuanto al atributo de su misericordia Dios es rico en misericordia pues digo que es un pasaje que éste no se debe dejar igual que Tito capítulo número 3 después de segunda de Timoteo antes de Filemón en el capítulo número 3 en el versículo número 5 dice que Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino conforme a su misericordia nuevamente nos encontramos con esta palabra en cuanto a la salutación de Judas la misericordia primera de Pedro capítulo 2 versículo número 10 Santiago primera de Pedro capítulo 2 versículo número 10 ustedes en otro tiempo no eran pueblo pero ahora son el pueblo de Dios no habían recibido misericordia pero ahora han recibido que misericordia esto nos debe de recordar cada vez que un creyente o que un cristiano peca o falla a Dios encuentra o encontramos una amplia provisión de misericordia tocante a lo que tiene que ver con el trono de la gracia de Dios recordamos lo que dice Hebreos capítulo número 4 versículo número 16 acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia pero la pregunta a este texto sería para qué para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro entonces la misericordia es algo que nos acompaña y es lo que nos está enseñando aquí Judas por eso cuando pecamos encontramos esta provisión amplia de Dios mostrándonos el trono de la gracia de Dios entonces la salvación misma es una manifestación de la misericordia de Dios por lo que hemos leído en Tito capítulo 3 versículo número 2 y Efesios capítulo 2 versículo número 4 y primera de Pedro capítulo 2 versículo número 10 y así podríamos seguir con textos y textos entonces la misericordia también debemos de recordar que es para los miserables tocante a sus miserias sabes porque hay personas que no personas que no disfrutan de la misericordia de Dios porque creen que no son miserables la misericordia de Dios solamente es efectiva para los miserables para aquellos quienes reconocen sus miserias cuando pecamos y vamos al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia tú y yo tenemos que confesar nuestras miserias o no claro que sí nos acercamos al trono de la gracia con confianza para alcanzar misericordia es que tenemos miserias que confesar y eso es importante porque nos habla de alcanzar un socorro oportuno entonces eso es algo que ha marcado nuestras vidas hemos reconocido nuestras miserias segundo punto que vemos rápidamente en esta salutación en el versículo número 2 en la carta de Judas es paz misericordia paz y amor le sean multiplicados cuán importante es para Judas y a la misma vez debe de ser para ti y para mí saber que Dios multiplica Dios aumenta no solamente su misericordia como hemos visto sino también su paz dice que sobrepasa todo entendimiento y sabes por qué multiplica esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento porque primariamente tú y yo nos hemos puesto en paz con Dios tocante a lo legal es decir tú y yo leemos Romanos capítulo 5 versículo número 1 y nos dice lo siguiente justificados pues por la fe tenemos paz para con esa es la situación legal judicial que nosotros encontramos tocante a nuestros pecados tenemos paz para con Dios estamos legalmente justificado delante del Padre por medio de la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo esto es lo primario y cuando estamos en paz con Él entonces podemos recibir la paz de Dios que es la que está aquí haciendo alusión Judas de manera multiplicada de manera como hemos visto en el griego abundante máxima esa es la paz que nos está enseñando aquí aquí Judas es algo grandioso saber que nuestros pecados han sido perdonados yo no sé si creo que si no pero te imaginas esto es un potencial saber que tus pecados y mis pecados son perdonados por Jesucristo saber que tú y yo estamos en paz con Dios yo hace poco he tenido una experiencia bastante difícil en cuanto a lo del cáncer y demás en quirófano en varias operaciones te puedo decir con todo mi corazón que he tenido esa paz sobre la gracia sustentar una gracia algo sobrenatural de verdad y uno puede ver ahí cuán fiel es Dios saber que te vas con Cristo si ese es el momento y estás en paz con Él no tiene precio de verdad tú lo sabes igual que yo nada es comparable a esa paz con Dios pudieras tener todo lo que tú quisieras tener pero si no tiene paz simplemente era un desdichado inclusive nos enseña y de qué le vale al hombre verdad si ganara el mundo entero pero al final por la falta de esta justificación o esta paz legal con Dios dice que pierde su alma ¿de qué le vale? paz saber que nuestros pecados han sido perdonados es decir Señor cuando tú quieras es un potencial yo lo hablaba esta tarde con Marcela o ayer creo que fue esta tarde esta mañana creo que es una gracia que Dios da cuando estamos en paz con Él como posiblemente los mártires reciben esa gracia en momentos difíciles para no llegar a Cristo hay momentos en tu vida y en mi vida donde somos sustentados o suministrados por el Espíritu Santo de manera sobrenatural pero real no es lo mismo que tú y yo vivamos situaciones estando viviendo impiamente en tinieblas con pecados escondidos sin haber sido perdonados por Dios simplemente porque no lo hemos confesado porque Dios nos perdona si lo confesamos nos apartamos amén pero por la dureza de nuestros corazones nos damos ese paso cuánto cambia verdad saber que estamos no solamente en paz con Él sino que tenemos la paz de Dios y esta es la que está haciendo aquí alusión nuevamente repito valga la redundancia Judas a esta paz no a la que nos ponemos en cuanto a nuestros pecados para recibir a Cristo sino a la que viene de parte de Dios como resultado de estar en paz con Él por medio de Cristo Jesucristo mismo consoló a sus discípulos y lo podemos ver en los evangelios con estas palabras dice la paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da dice no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo miras a donde abarca la paz o sea la paz que Cristo nos está dando lo que le está diciendo a sus discípulos yo no estoy dando la paz proveniente del mundo o como el mundo la da yo os la doy y os la dejo mi paz es diferente y vuestros corazones que no se pierdan que no se atemoricen ni tengáis miedo porque esa paz sustenta vuestras vidas es de lo que estamos hablando es de lo que Judas está preparando para esta batalla espiritual que los cristianos tendría en medio de los falsos maestros como hemos definido a modo histórico el panorama de la carta de Judas entonces Jesús consola a sus discípulos en Juan 14 27 en esta manera en Juan 16 33 encontramos la misma cosa esta cosa os he hablado para que en mí dice tengáis paz en el mundo tendréis muchas aflicciones pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo esta paz de la que está hablando Judas es la que nos enseña el mismo apóstol Pablo cuando escribe desde Roma a la iglesia de Filipos en el capítulo número 4 versículo número 7 Filipenses 4 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice guardará esto es lo que estamos tratando de ver cuando la paz de Dios está en tu vida y en mi vida a modo de estar en una situación legal con el Padre a través de Cristo y nosotros recibimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento bueno es esa paz la que guarda nuestros corazones tú y yo no guardamos esa paz no es la paz de Dios la que guarda nuestros nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús me gusta como define ahora la nueva Biblia de las Américas el contexto del siguiente pasaje donde dice el secreto de la paz y a modo conclusivo mira de qué manera lo resume aquí el apóstol Pablo por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo digno todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo honorable si alguna virtud o algo que merece elogio en esto mediten recordemos el título el secreto de la paz lo verdadero lo puro lo genuino lo limpio lo amable lo honroso pensar en esto es un gran potencial tener nuestras mentes ocupadas en estas características que nos está hablando el apóstol Pablo es fortalecernos en la fe hay otros versículos pero vamos a ver solamente uno más Colosenses 3.15 que la paz de Cristo reine en sus corazones a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos que la paz de Cristo reine la paz de Dios guardará vuestros corazones aquí Pablo dice que la paz de Cristo reine que sea algo notorio que gobiernes la palabra que se usa en el griego en otras versiones que arbitre que sea un árbitro que gobierne que dirija que esté separando lo que es de Dios con lo que no es de Dios que esto es lo que Judas va a tratar en la carta Judas quiere que los que estarían batallando esta batalla espiritual contra los falsos maestros tuvieran presente estas grandes verdades y por último vemos el amor de Dios por eso hemos visto lo que es la misericordia hemos visto lo que es la paz y ahora queremos ver de manera sencilla lo que es el amor de Dios y borrarreiteral es el único lugar en todo el Nuevo Testamento que aquí se encuentra el amor como algo añadido mi sorpresa a modo de observación estando leyendo esto varias veces la carta de Judas es para qué porque se añade en este saludo algo que no aparece en todo el Nuevo Testamento solamente aquí en este versículo bueno porque Judas quiere que esta batalla sea una batalla basada en el amor de Cristo que ellos no olviden el amor que Dios ha tenido por ellos como tampoco nosotros debemos de olvidarlo y la esperanza como dijimos no avergüenza porque el amor de Dios dice que ha sido derramado en vuestros corazones Romanos 5.5 es un amor abundante se ha multiplicado es la paz misericordia y el amor se ha multiplicado se ha derramado en vuestros corazones nuevamente vemos este aumento de manera grandiosa no somos llamados hasta con el amor de Dios ahí sobreviviendo como podemos no Dios ha derramado su amor en nuestros corazones de manera abundante por medio de la persona del Espíritu Santo pero si hay un versículo que creo que todos o casi todos se nos viene a la mente es Romanos capítulo 8 versículo 39 ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús pero nota esto Señor nuestro es Cristo tu Señor aquí nos está enseñando el mismo apóstol Pablo que nada nos podrá separar del amor de Dios pero que es en Cristo Jesús Señor nuestro ese es el amor custodiado por el Dios trino porque Él es nuestro Señor esta connotación es importante Él es nuestro kirios o kurios es nuestro dueño somos su siervo su esclavo es algo muy especial hay un versículo en Juan 17 23 leyendo antes de este pasaje la oración de Jesús al Padre que creo que de lo que tengo vamos a leerlo el versículo número 23 en Juan 17 versículo 23 mira como dice Jesús en esta oración al Padre yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí tú eres capaz de captar esto o somos capaces de captar lo que nos está enseñando aquí Jesús tocante a nosotros en sus discípulos y por tanto también a la misma vez entramos nosotros Jesús orando al Padre ruega que seamos amados de la misma manera como el Padre dice ama al Hijo a Cristo es algo muy grande es algo muy especial primera de Juan capítulo 4 versículo número 7 amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios nota lo que Juan está aquí añadiendo en esta salutación que no encontramos en ningún lugar del Nuevo Testamento junto con lo que es la misericordia y la paz esta es la explicación también a la cual Judas está preparando sus lectores el amor es de quien de Dios por tanto si el amor es aumentado en tu vida en medio de esa batalla espiritual contra los falsos maestros contra los apóstatas es un amor potencial es el amor de Dios y todo el que ama es nacido y conoce a Dios es un amor que nos hace intimar con Dios este conoce en el griego este verbo que es el verbo ginosco habla de intimidad de experiencia con Dios el que ama intima con Dios tiene una relación tiene una cercanía está preparado para lo que venga no por lo que él es sino porque el amor es de quien de Dios conoce a Dios porque Dios es amor en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que y nos enfoca la cruz esto es lo que parafraseando un poco es lo que Juan sigue en continuidad la cruz de Cristo en que Dios ha enviado a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados el amor de Dios mueve el corazón del padre envía a su hijo a la cruz y es enviado dice a favor de nosotros en cuanto a propiciación por nuestros pecados esta palabra glasmosa en el griego tiene que ver con lo que es aplacar la ira de Dios el sacrificio de Cristo fue suficiente en la cruz del calvario para consumar toda su ira por medio de lo que Cristo es satisfizo todas las demandas divinas de la justicia de Dios la ley exigía la muerte del pecador y segunda de corintios 5 21 nos está enseñando de esto el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en la persona de quien de Cristo nos está hablando la misma cosa entonces el enfoque de Judas va caminando por estos pasos que estamos viendo en estos versículos no olvidemos Judas dice en medio de esta batalla difícil espiritual que vais a tener contra los apóstatas y falsos maestros el amor de Dios es lo que debéis tener presente el potenciar de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz en que sois amados de la misma manera como el Padre me ha amado a mí yo no lo entiendo en la misma manera como el Padre ha amado al Hijo o ruega a Jesús al Padre a que seamos amados por Él en esta manera puedo entender en cuanto al atributo no hay más ni menos amor porque Dios es amor en su totalidad en cuanto a su carácter eso es lo que puedo entender sobre ello pero porque esta oración de Jesús como me has amado a mí le dice al Padre tú estás entendiendo como Dios te ama tienes algún problema algún desánimo que se yo no sé cuál es tu preocupación en esta semana es un empaste de un diente es un zapato que me llame mujer que me llame mi padre mi abuelo cuál es la preocupación que a ti te atormenta porque según mi Biblia al igual que la tuya nos está enseñando que Él es suficiente si tú y yo entendemos que somos amados como el Padre ama al Hijo no hay más amor para amarnos porque Dios nos está amando con todo lo que Él es Dios no tiene un porcentaje de amor eso estudiamos en los atributos de Dios no Dios es amor no es que tiene amor no Dios es amor por eso en cierta manera son características porque esto es para las cosas creadas no tiene que ver con algo de Dios porque Dios es su naturaleza es amor no solamente es que Él tiene es que Él es y cuando te está amando a ti como me ama a mí cada hijo de Dios nos está amando con todo lo que Él es pero tú y yo no somos capaces de entender esto la magnitud con la que Dios nos ama es una magnitud que quebranta nuestros corazones cuando tomamos conciencia de ese amor de Dios en tu vida y en mi vida Dios te ama de manera sobrenatural e inigualable recuérdalo en medio de las dificultades en medio del pecado en medio de los dolores en medio de los tormentos en tu vida Dios te ama como ama a su Hijo Jesucristo no olvidemos esto porque esto es algo que vamos a verlo de manera distintiva en la carta de Judas por eso es algo que se añade solamente en el Nuevo Testamento en la salutación de Judas amor es algo muy especial mira como dice el Salmo 119 versículo número 165 y se nos ha ido el tiempo muy rápido pero vamos a acabar este versículo Salmo 119 mira lo que dice y esto volvemos a relacionar al amor con cuanto o en cuanto o tocan a lo que tiene que ver con la paz de Dios dice que mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar nota que mucha paz el aumento que sean multiplicados tienen solo los que aman tu ley ahora somos nosotros quienes tenemos que amar la palabra de Dios para tener y adquirir esa paz mucha paz tienen los que aman los que aman tu ley eso es algo muy importante es evidente que Dios derrama sus bendiciones abundantes sobre aquellos que llama como vivo en el versículo número 1 que ama y que guarda en Cristo Jesús ser un hijo de Dios es una grandísima bendición de verdad donde quiera que vayamos y acabamos con esto donde quiera que estemos como quiera que nos encontremos si tú eres un hijo de Dios tú tienes la grandísima bendición y el grandísimo privilegio insuperable por nada ni por nadie sabes cuando tú y yo sentimos que somos sus hijos que él nos ha redimido que él nos ha comprado que él nos ha amado con el mismo amor que amó y sigue amando a su hijo que él se entregó y fue hecho pecado y fue hecho maldito para que tú y yo seamos libertados del pecado de la esclavitud del pecado y poder vivir una vida en libertad con Cristo no hay nada no hay nada más importante que esto de verdad que es lo que el mundo te ofrece para que pueda poner o confrontar con lo que es el amor de Dios con un hijo verdadero de Dios dice Efesios solamente un versículo que se me viene capítulo 1 versículo número 3 tocante a los cristianos yo lo leo y acabamos bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en quien en Cristo cual es tu preocupación en que estás pensando cual es tu problema cual es tu plan hay algo más grande que esto honestamente y de manera personal no lo hay cada quien que sea un cristiano verdadero te dirá exactamente lo mismo no lo hay no lo hay es algo grandioso la honra y el privilegio que Dios nos ha dado al haber sido adoptado en la familia de Dios por medio de la redención de Cristo de esa compra de ese rescate a politrosi en el griego él nos ha rímido nos ha comprado no con oro ni con plata sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación en el mundo dice que eso fue destinado antes de la fundación del mundo y manifestado ahora en los posteros días por amor nuevamente a quien a ti a mí disfrutemos del amor de Dios en los momentos aún más difíciles de nuestra vida Dios nos ama de manera genuina e inigualable él es nuestro amparo y fortaleza él es todo debe de ser todo en ti en mí las cosas eran bien segura y como hemos visto nada nos separará del amor de Cristo nada ni nadie ni situaciones ni enfermedades nada es nada cuando ese es el amor que tú y yo vivimos bueno esto es como acabamos la salutación estos dos versículos misericordia paz y amor o sean multiplicados esto es lo que vamos a ver en el inicio y de qué forma lo está introduciendo Judas para continuar con el siguiente punto que si Dios permite tocaremos la semana pasada amén te damos gracias padre por ser tan bueno por amarnos con el mismo amor con el que tú amas a tu hijo señor es un amor que no comprendemos alto profundo no lo podemos entender pero es un amor que transforma nuestras vidas deseamos ser quebrantados vez tras vez por medio de tu amor Dios que tu amor rompa con nuestros esquemas nuestras preocupaciones que te hayamos inundado que seamos bendecidos de manera grandiosa en cuanto a tu misericordia en cuanto a tu paz el amor que nuestra vida también haya una multiplicación de estas tres características o atributos de ti para con nosotros señor gracias ayúdanos en todo momento tener nuestra mente desocupada y en la meditación y en la meditación de nuestro corazón sea dirigida hacia ti guarda tus dichos dentro de nosotros para no pecar contra ti Dios que esto sea algo presente verdadero en nosotros gracias por ser real por haber muerto por nosotros y haber resucitado para nuestra justificación te pedimos por la vida de este niño Jonathan Dios te pedimos que tu obra de manera especial que tu intervenga Dios que sea tú quien tenga la última palabra que traiga ánimo que traiga consuelo y fortaleza a sus padres y que pueda traer esta firmeza que ocurra lo que ocurra es lo mejor que tienes siempre para con nosotros tú siempre tienes lo mejor sin importar los cambios en nuestras vidas lo que nos venga de sorpresa tú siempre eres lo mejor y eso no cambia oh Dios cuán real eres tú Cristo derrama tu gracia sobre ese niño Dios derrama tu bendición dirige tú Dios mío si vas a intervenir Dios a ese cirujano Dios de manera especial Dios y poderosa Cristo oh Dios tú eres soberano tú eres el Dios todopoderoso tú no has cambiado para nada Dios tú eres el mismo ayer hoy por siempre te pedimos de manera especial que tú derrames bendición sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús amén Padre que tú eres el mismo